Te voy a dejar esta chokis. Si no te la comes, cuando regrese te doy dos. Dos chokis, sí, sí. Sí me la como. No, 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 no. Sí me la como. No, 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 no. Sí, sí, sí. No, no, no. Muy bien. Toma tus dos chokis. Ay, dos chokis, dos chokis. Chokis Vanessa. Sería monstruoso dejar de comerlas.